Mi nombre es Beatriz Eugenia Olarte Arango, soy auxiliar de enfermería hace aproximadamente 20 años. Yo soy madre, cabeza de familia, soy mamá de tres hijos, dos mujeres, un hombre, y abuela de dos nietas. Una tiene cinco años, la otra tiene tres años. Yo me considero una mamá perraca y echada para adelante porque siempre he tratado de brindarle a mis hijos lo que puedo, lo que está a mi alcance, y tanto a mis hijos como a mis nietas. Siempre he sacado a mis hijos adelante con mi trabajo. Para mí ser mamá es algo maravilloso, es algo que no lo cambiaría por nada del mundo. Sentir esa sensación de que te digan mamá, que tú sabes que con preocupaciones, con angustias, muchas veces, con muchas necesidades que tiene uno que pasar para sacar adelante a sus hijos. Y ahorita, pues, sacar adelante a mis dos nietas es un logro mucho mayor. ¡Gracias!